miren lo que me encontré justo enfrente del tractor ahí está un cuerno de un venado de un venado se le cayó un camarada una de las dos hay que tener cuidado con esto que se le puede clavar la llanta al tractor y se enterraba no creo que lo hubiera agarrado porque no estaba en la media línea de la llanta pero por poco y si lo agarra hola a todos hoy aquí ando discando con el disco el ufo esta parcela como pueden ver allá van unos guajolotes o pavos son tres ahí van por ahí entonces venían de acá ahora van para allá se metieron allá al al monte pero así este a esto que ando discando ahorita es bueno era trigo mejor dicho que no se dio no se dio bien y este trigo yo lo sembré el año pasado como en septiembre ayú subió un vídeo que andando sembrando aquí en esta parcela que andaba yo allá por donde clave los árboles pero ya llevo todo aquello hecho pero si este sembró como en septiembre veintitantos o por ahí no me acuerdo ya los últimos de septiembre o mediados más o menos pero lo sembramos en esas fechas porque según así va a poner frío voy a por octubre según aquí hace frío y posee tiene un poquito el trigo pero aguanta el invierno aquí entonces cuando se sembró esto como dos semanas o tres estuvo caliente o sea no estuvo la temperatura que que está aquí estuvo en los 70 60 entonces el trigo creció bastante creció bastante que llegó a un punto en que ya pensó que pues ya era tiempo de aventar la espiga hola alguna que otra persona venta ya la banderita para arriba para aventar la espiga y luego se vino una helada se vino una helada y como al siguiente día o dos días esto ya estaba todo seco así como se mira ahorita o lo verde no lo verde es hierba lo verde es hierba pero lo seco que se mira ahí lo color doradito esto es trigo o era trigo que llegó un punto en que pues ya creció demasiado y el frío lo acabó de terminar porque se puso muy caliente y como dije ya tiró la banderita ya pensaba que pues ya era hora de aventar la espiga y vino la primera helada y lo lo tostó todo allá creo que está allá aquello verde ese sí es trigo también se sembró el mismo todo un día antes o dos días antes que éste y éste no creció tanto como éste ese como creció más para como una alfombra no creció para arriba tanto como éste pues es diferente variedad y aquí está aquí está bueno pero éste no hay un pedazo allá donde no le di porque ahí sembraron chicharos lo hay como 10 o 10 sacros ahí creo que no se desembró chicharos ahí no le voy a disquear sólo esto y le van las gaviotas aquí lo del rancho está no decide si va a sembrar una cobertura o lo vamos a dejar así para tratar de tener malas hierbas y después ya cuando se coseche el el trigo que está allá de que lado y a los chicharos pues a disquear toda la parcela al mismo tiempo y siempre algo igual en toda la parcela para no tener un pedazo de una cosa y un pedazo de otra en cada una yo no sé mucho de venados pero creo que cuentan las puntas estas creo que eso dice que tan grande está el venado no sé la verdad yo no no sé mucho de los venados pero si se encuentran las puntas es una dos tres y esto está quebrada ahora no sé con alguien sabe pero ya van dos que me encuentro el año hace dos años también me encontré no está más grande aquel sí por poquito y eso para que me pare porque en el implemento se le atoró algo y ese si estaba en la mera línea de la llanta estaba en mero enfrente ahí está un poco más solador que no lo hubiera agarrado pero aquí se le cayó cuando está peleando no sé se les caerán solos pero sí ya me lo encontré ahora y volviendo al tema del trigo otra vez de que por qué lo andamos diciendo pues como les dije es el frío lo mató porque creció demasiado a lo dejamos a ver si retoñaba a ver si empezaba a aventar otra vez a hojas verdes pero no una que otra de una que otra aquí de de vez salteadas y volvieron a retoñar pero no pues no vale la pena dejarlo aparte que se tiene bastante hierba o esa hierba va a crecer arriba de la del trigo que está ahí muerto y por eso le le metimos el disco para sembrar que ya sea cobertura oa ver qué más delante porque no había suficiente chícharos y no todo esto se hubiera sembrado de chicharros no había suficiente semilla este ya llevo 30 acres casi 31 y medio aquí son como sí y casi 40 pero sí por eso le se le anda metiendo el disco y miren ahí está una de esta de los cazadores de cual alguien viene a cazar aquí más cerca andaban unos mojolotes alguien viene ahí o este fue el que se tronó el venado y ahí dejó el puro cuerno nomás pero si ya tiene ya tiene años de que se le pasó también estaba ahí pero si éste al trigo pues y ponemos a disquearlo después a ver que se siembra aquí pero pues ya me lo acabo ya no me falta esa pasada para ahí y las cabeceras y ese pedacito de aquí y allá creo que también de que lado las cabeceras nada más allá ya me lo voy a voy a acabar ahí está la montaña está toda seca toda la falta para que se ponga verde está un camino ahí pero pues sí pues esto es todo por este vídeo sólo quería mostrarles un poco lo que ando haciendo aquí hoy con el trigo porque yo había subido vídeos de este trigo también cuando se sembró y también subí uno en diciembre creo pero sí gracias todo por este vídeo ojalá les haya gustado y nos vemos en el próximo